En directo para el carrusel deportivo de la Serie Muguts de Ser Catalunya. Ganando 1-2 ha habido un momento en el que has quitado del campo a un futbolista para meter a Mingueza, has quitado a Nico y has puesto a Mingueza. No sé si buscabas proteger el resultado y si ahora crees que igual habría sido mejor ir descaradamente a buscar el tercer gol en ese momento. No, hombre. A ver, hemos ido descaradamente al ataque jugando un 3-4-3. O sea, no se puede ir más al ataque. Ellos jugaban con dos bandas, con un media punta y un punta y nosotros hemos ido al ataque completamente. Y evidentemente luego como el trabajo defensivo de Gaby ha sido espectacular, pero ya las piernas fallaban, pues hemos tratado de defender más los centros y tapar las bandas, pero para nada. El objetivo principal, y lo he dicho muchas veces en la segunda parte de todos los jugadores, era tener el balón, jugar en campo contrario e ir al ataque. Ir al ataque significa tener el balón, defender con balón. Que a nosotros nos cuesta defender. No, no, no es por ese cambio que hemos perdido, no. Todo lo contrario. Si hemos ido al ataque todo el partido, pero al final Osasuna nos ha llevado a los últimos minutos a centros, a rechaces, a cornes, faltas y no hemos sabido jugar. Y es un problema que tenemos. No hemos sabido jugar en campo contrario en los minutos que vamos por delante en el marcador. Ya nos pasó el día del español también. Hola Xavi, Elena Condis de la cadena COPE en tiempo de juego. Ha sorprendido en la alineación la titularidad de Untiti, porque hasta el momento no había tenido ni un minuto, y también la ausencia de Erick García en los últimos tres partidos. En el caso de Untiti, supongo que lo quiere recuperar para la causa. Y en el de Erick García, no sé si tiene algunos problemas físicos. Gracias. Bueno, hoy también era un partido donde los centrales tenían que ganar muchos duelos para estar en campo contrario. Hemos preferido, Untiti está entrenando muy, muy bien. Creo que ha hecho un partido bien. Bueno, al final ha ganado duelos, ha estado bien en el área. Hemos defendido muy bien el área. La pena del gol es la estrategia y luego ese rechace que se nos ha quedado ahí, que no hemos estado atentos. Pero al final se merecen jugar todos. La actitud es irreprochable. Al final están dando todos la cara en los entrenamientos. Por actitud no es, todo lo contrario. Al final no nos llega por fútbol y no nos llega por situaciones donde en ese momento requería, insisto, en tener el balón en campo contrario, tener más paciencia y saber atacar. Igual hubiéramos hecho el tercero. Estoy convencido, pero no hemos sabido jugar en esos minutos. ¿Y Erick? ¿Le ha pasado? No, no, no. Erick no. Simplemente era un tema táctico, decisión técnica, nada más. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero para Radio Estadio. ¿Estás preocupado? Porque el equipo, como dices tú, necesita sumar de tres en tres. Estáis muy descolgados. Y luego, además, perdéis muchos puntos en los minutos finales de partido. Y sobre todo que necesitáis puntos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay que cambiar la dinámica. Hoy queríamos hacerlo. Nos habíamos propuesto cambiar ahora la dinámica, pero no hemos podido. Al final es una realidad dura porque no nos llega al final con temas futbolísticos. Ya no es por actitud, ni por ganas, ni por ilusión. Es por un tema de fútbol que no nos llega. Al final son 20-25 minutos que debíamos estar en campo contrario, que debíamos tener paciencia. Gente con empaque para decir que es el momento de controlar el juego y nos falta. Nos falta ese tipo de futbolista. Esta es la realidad. Tenemos una última pregunta, por favor. Sí, hola. Xavi Ramón Hernández, de Radio Nacional de España, para Tablero Deportivo. Permíteme que centre otra vez el discurso, la pregunta, en Enzalde, porque es cierto que ha hecho un partidazo descomunal. ¿Está ya como para cargarle un poquito más, incluso sobre su espalda, a pesar de la juventud que tiene, dada la calidad que ha demostrado hoy, ¿cargarle gran parte de la responsabilidad de futuro inmediato de este Barça? Bueno, yo no diría eso, ¿no? Cargarle no, pero es un jugador diferencial. Lo es, lo es. Hoy lo ha demostrado y puede marcar diferencias. No por el gol, sino por el partidazo que ha hecho. Se ha ido al contrario, ha provocado dos amarillas, los dos jugadores de banda con amarilla. Bueno, es un puñal, es una maravilla, la verdad, es una sorpresa. Lo vimos el primer día con el filial, justo llegar cuando fichamos y, bueno, es una maravilla, la verdad que sí. Es la gran noticia, pero a la vez quizá la negativa también, ¿no? Que estos jóvenes están dando el callo de una manera tremenda, pero nos tenemos que exigir más a todos, más. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Gracias.